Bueno, ayer una entrevista desde el interior de la cárcel de la asesina, según de Joana Hernández, según lo que ha establecido la justicia, que junto a Francisco Silva, su pareja, asesinaron a el profesor Nivaldo. Tenemos un compacto de alguna de las principales declaraciones de Joana Hernández durante el juicio oral, que finalmente los declara responsables de esta muerte. Dentro de esos lapsos de febrero a julio, Francisco me cambió el número de teléfono tres veces, porque no le gustaba que yo tuviera contacto con Nivaldo. Yo igual se lo daba porque era el papá de mi hija, o sea, él iba a buscar a la niña, o iba Alejandro, o iba la nana que había. Yo tenía que tener comunicación con él. Sí, reconozco que muchas veces me fui a quedar a la casa de Nivaldo. Se le informó a los niños en ciertas ocasiones, incluyendo Alejandro, que nosotros íbamos a volver. Así que para ellos no era algo desconocido que yo me quedara en la casa. Él hizo un contrato de sumisa. Hizo un contrato de sumisa, donde él era el que decidía qué ropa ponerme, me llamaba a las siete de la mañana. Él decidía qué ropa ponerme, qué comer, con quién hablar. Manejaba mis claves de Facebook, de Messenger, incluyendo el Poder Judicial. Y cuando no estábamos juntos, el día que nos veíamos, él desintagaba mi WhatsApp, lo volví a reinstalar y recuperaba las conversaciones. Cualquier cosa que a él no le gustaba eran golpizas que me llegaban. Nunca denuncié, porque sentía que en verdad yo sí tenía la culpa, porque si él me decía que no fuera a Peña Blanca y yo igual iba, sentía que en verdad me merecía que me levantara la mano. Me la sacaba con mi mamá, le decía que tenía la boca rota porque había comido mucho chocolate, que no me tocara la cabeza porque el pelo me dolía, porque el cepillo me había tirado mucho. Andaba mamá brilgada para taparme los moretones. Me llegó un mensaje a mi celular de Nibaldo que me decía que me había depositado cuatro mil pesos, era eso. Nibaldo me depositaba todos los días. No puse en silencio el teléfono, así que ese mensaje lo alcanzó a escuchar Francisco. Me sacó el celular rápidamente, el bolsillo, lo recibió, se hizo a un lado. Luego cuando íbamos camino a la casa, de vuelta a Villa Alemana. Me trató horrible. No hubo caso que se calmara. Lo dejamos en la casa. Y me dice que hablemos a la vuelta de la casa, a la vuelta de la esquina, en su auto. Llegamos a la vuelta de la casa. Me pregunta si yo me he ido a quedar de nuevo a Peña Blanca. Le respondo que sí. Empezó y echó a andar el auto hacia Peña Blanca. Paró al lado de la estación de Peña Blanca. Me miró la cara. Y justo pasó una patrulla de carabineros. Le hice seña. Le hice mucha seña. No pararon. Al ver eso, Francisco echó a andar el auto y se fue al mirador de Peña Blanca, detrás del hospital de Peña Blanca. Un sector súper solo. Tenía mucho miedo. Yo pensé que hasta ahí llegaba. Que ya no iba a seguir. Él estaba muy ataviado. Tenía mucho miedo. Se fue al maletero, sacó un botiquín y me limpió la herida, como siempre. Se me tiró encima. Me dijo que ninguna palabra de eso a nadie. Que si yo lo hacía a alguien, lo iba a recordar el resto de mi vida. Ese día llegó Nivaldo y le digo que no me manden mensajes. Menos de noche. Y me queda mirando la boca. Me dice, vamos a conversar atrás. Fuimos detrás de la casa de mi mamá. Me quedó mirando y me dijo, este de nuevo te pegó. Yo nunca te he levantado la mano en estos ocho años. Y viene este de nuevo y te pega. Vamos, denunciémoslo. No quise denunciarlo. Tenía miedo. Porque sé que, si bien yo lo denuncio, sí, se lo puede que se lo lleven, pero va a salir. Y las reacciones que él tenía, no, no. Yo le tenía mucho miedo. No me daba el pellejo para denunciarlo. Yo le pregunté qué era y me dijo que no preguntara nada, que a mí no me interesaba, que la semana iba a tener, iba a tener, órdenes que me iba a decir lo que tenía que hacer. Guardé este pote en la mochila. Yo con mi mochila ando para todos lados. Así que le eché mi mochila. Y me entré. Quiero que le digas que te celebre tu cumpleaños. Que estén los dos solos. Yo le pregunté qué onda, si a ti no te gusta que yo vaya a Peña Blanca, y menos que me junte con Nivaldo. Me dice que yo le haga caso y que no pregunte más. Después de eso me llegó esa foto con la caja que era de clonazepam. Le pregunté qué era y me dijo que era el contenido del pote que me había entregado. Yo le pregunté cuánto era, que era una caja completa que se la había conseguido por Facebook. Llegó Francisco cuando me fue a buscar. Me dijo que me tomara dos clonazepam más. Yo le digo que ya me había tomado mis medicamentos. Me dice, tómate dos pastillas más que te necesito tranquila. Me quedó mirando, pescó mi clonazepam, sacó una, se tomó una él. Y partió, paró en el mirador de la Wilson, en Peña Blanca, cerca de la casa de Nivaldo. Prendió un cigarro y me dice, ¿te acuerdas lo que te hiciste cuando te trataste de suicidar? Yo le dije sí. Y ya me dijo, exactamente eso le va a pasar a Nivaldo ahora. Me dijo que iba a estar cerca, que iba a estar pendiente de cuando llegara Nivaldo. Y que cuando llegara él, iba a tener 40 minutos a una hora para mandarle una foto donde él apareciera que estuviese, que estaba ya durmiendo. Me quedé en la casa, me senté en el sillón, llamé a Nivaldo para saber dónde venía. Hasta ese instante yo no llamé a Carabinero, ni avisé nada, porque, como le dije a Nivaldo, que me celebrara el cumpleaños, podía llegar con algún amigo, podía llegar Alejandro. Nivaldo llegó Nivaldo, llegó solo, me angustié, me desesperé, así que le ayudé a bajar las cosas. Yo había entrado a mi casa, porque en la casa yo seguía manteniendo llaves. Lo ayudé a bajar las cosas del auto, él traía sushi, traía para preparar malta con huevo, que era como, era lo que tomábamos nosotros, que era como lo que, él sabía que era uno de los tragos que me gustaba en la casa, no tomábamos nada más fuerte. Yo rápidamente me puse a preparar la malta con huevo que había traído. Estaba corriendo el tiempo, le eché el, esto, lo del pote, y subí rápido, andaba súper lenta, sentía que todo me salía más lento, que el tiempo corría, que en cualquier minuto llegaba Francisco. y ahí arriba le pasé el vaso a Nibaldo, la película no funcionó. Así que nos pusimos a comer sushi, Nibaldo se tomó la malta, yo me tomé mi vaso, y alrededor de los cinco minutos, diez minutos, Nibaldo ya no coordinaba su movimiento. Se quedó dormido, casi cayéndose de la cama, le saqué la primera foto que fue la que le envía a Francisco. Entró, yo estaba abajo, dejé a Nibaldo durmiendo arriba, y estaba abajo, llegó con una mochila, me sacó de la mochila un polerón negro, se sacó su ropa de trabajo, y se puso el polerón, me pasó unos guantes de procedimiento, y me dijo, ahora ponte a limpiar todo lo que tocaste. Ya me fui a la cocina, fui a lavar la juguera, que era lo último que había tomado, y él se va hacia la cocina, después que se termine de poner el polerón, y saca de encima del lavaplato, donde manteníamos siempre mucha losa, la lavábamos, no la guardábamos, y saca uno de los cuchillos cocineros que teníamos en el lavaplato. Lo quedo mirando, le digo, ¿qué vaya a hacer? Me dice, tú quédate tranquila acá abajo, ya sé lo que te mandé. Y se escuchó golpes, como caía una, como una pelea, se escucharon golpes, en las paredes, en el suelo. Y escuché cuando Nibaldo dijo, ¿qué ha sido enfermo? Me impié todo lo que era la cama, entre que lloraba, que me quedaba, me sentaba, me volvía a parar. Me impié todo con ropa y cama, con sábana, frazada, todo lo que encontré en el clóset. Él permaneció abajo, después le digo, le digo hacia abajo, le digo, ¿puedo bajar? Tengo listo. Me dice, no, yo voy a subir. Él subió, me ayudó, inspeccionó, que no haya quedado nada. Él entró a buscar el resto de bolsas que quedaban. Y cuando salió con el resto de las bolsas, venía con la chaqueta de Francisco, de Nibaldo, y con el banano en la mano. El banano de Nibaldo. El banano me lo tiró, cerró la puerta, se subió, y echó a andar el auto. Cuando íbamos en la calle detrás de ella con él, yo le digo, venía de ella con él. Que tenía mucho miedo de que hubiese llegado Alejandro. Alejandro llegaba en cualquier momento, o sea, era su casa. Él llegaba cualquier día, cualquier hora. Me dice, hubiesen sido uno a uno. Se bajó, se sacó los lentes, entró al banco y salió ofuscado. Por la ventana me tiró la plata, me dijo, tenía 35 lucas más. A las docas, paró justo en una vuelta donde habíamos ido antes con los niños, con mi mamá. Y le había dicho a mi mamá, mire, suegra, aquí si tiran, no lo encuentran nunca más. Paró ahí mismo. bajó con el bolsillo del pantalón, llevaba una manopla, que era manopla y terminaba como en una cuchilla. Eran las dos cosas que él manejaba en la puerta del auto. Bueno, me dejó sentada en el asiento del copiloto, me dijo, tenís cigarro, tenís bebida, y si tenís frío, prendían la calefacción, no tenís para qué bajarte. Cuando me veía que yo estaba como mirando hacia el lado por el espejo de la puerta, se acercaba al lado mío, me decían, estáis mirando. Les daban un beso, se fumaba un cigarro y se iba de nuevo a la fogata. En eso llegó una camioneta con dos hombres que conversaron con él. Conversaron con él, se hicieron, después volvieron a su camioneta y yo ya no aguantaba el frío, tenía mucho frío. Yo no eché, no prendí la calefacción porque tenía que echar a andar el auto. Así que no le encendí, me llegué, me bajé y le dije, no aguanto más, tengo mucho frío. Así que abrió el maletero, tenía un saco con madera que él siempre manejaba en el maletero, encendió una tremenda fogata, me calenté las manos ahí un rato, me dio unos besos, no fumaba un par de cigarros y me dijo, ya vamos, estaba casi claro. Y en el camino hacia mi casa me dice que cualquier cosa, que nosotros estuvimos en Peña Blanca, que fuimos en el mirador detrás del hospital, que habíamos tomado vodka y que habíamos quedado sin cigarro y después no habíamos ido a comprar cigarros y después no habíamos ido a las docas, que eso era lo que tenía que decir, que cualquier cosa tenía que tratar de persuadir que no se fueron a dar cuenta. Si bien sabía lo que había pasado, tenía la necesidad de que igual se supiera lo que había pasado, pero no en ese momento. necesitaba disfrutar unos días más con mis hijos. Así que hablé con Paola por Facebook y le dije que fuéramos a colocar la denuncia por presunta desgracia a la comisaría. Y yo le maté. ¿Quién es Paola? La que era la pareja de mi bando en ese momento. Él sale a las ocho, llegó ocho y media, estuvo hasta las nueve por media hora. Pescó mi teléfono y me dijo borra esta. Borró la foto, ronquió la otra foto que yo le había enviado, apagó los teléfonos y los dejó en un lavadero que hay en la parte delante de la casa de mi mamá. Me dijo porque pueden estar pinchados, nos pueden estar escuchando. Los dejó ahí y nos fuimos a conversar atrás de la casa de mi mamá. Me dice que él no tenía tiempo en esos momentos así que que yo pescara mi teléfono, lo dejara de fábrica, borrara todo lo que eran archivos, todo que quedara como nuevo. No lo quise hacer. Sabía que en algún momento ese teléfono me lo iban a pedir. Tomamos té, salió el trabajo y me dijo que teníamos que hacer desaparecer el cuerpo. Yo le dije pero ¿cómo? O sea, no tenía ni siquiera auto como para volver a ir para allá. Me dice no voy a llamar a Marco, a su hermano y le pidió el auto a él. Marco estaba trabajando así que llamó a Cecilia, a la señora de Marco y le dijo que si nos podía prestar el auto porque quería sacarme a pasear porque yo estaba muy deprimida con todo lo que estaba pasando. Subió, subió con tres bolsas grandes, una cuadrada u otras más larga y las echó arriba del maletero del auto del sale blanco que es de Cecilia. Tomó camino al camino costero, se cruzó donde está en la plaza Rubén Darío, se cruzó, estacionó en la vereda, dijo que mirara, que no viniera nadie y ahí tiró las dos primeras bolsas. Luego nos subimos al auto, bajó un poco más, más abajo hay una hélice cerca de la caleta del membrillo. Se volvió a cruzar, sacó el bolso, la bolsa más grande, sacó el bolso que mirara, que no viniera nadie y le avisara y tiró esa última bolsa, la tiró al mar. En el camino me quedé dormida desperté cuando estaba acá afuera de su casa aquí en los Copihüe. Miré hacia el lado, tenía la puerta abierta de su casa y venía saliendo y venía con una bolsa. Esa bolsa me la pasó y adentro venía un rollo de bolsa de basura y venía un montón de huinchas naranjas así como para tirar los autos cuando quedan en panas. agarró el camino hacia las docas. Yo dejé a Nivaldo durmiendo en la cama y de ahí ya no lo vi ya estaba desesperada quería decir lo que había pasado pero no podía. sabía que ya no pasan muchos años sin ver a mi hijo. Yo sé entiendo súper bien la familia de Nivaldo porque son una familia que son unidad y todo y la pérdida es una pérdida grande. Yo les pido igual perdón sé que el perdón no me lo van a dar pero en verdad entiendo mucho su dolor. Antes de comenzar mi declaración me gustaría pedirle perdón a la familia de Don Nivaldo y a sus amigos y a sus familiares por mi participación en tan lamentable hecho. también le quiero pedir perdón a mi familia por mi error por la forma en la que se desarrollaron los hechos pero si hoy decidí declarar es porque mi conciencia no me deja tranquilo lo he pasado muy mal y porque creo o siento que es justo que la familia de Don Nivaldo sepa realmente cómo sucedieron las cosas. En cuanto a mi primera declaración en PDI el día 16 de agosto es totalmente cierta en cuanto a la forma como conocí a Johanna y cómo transcurrió nuestra relación también es cierto que el mes de noviembre conocí personalmente a Don Nivaldo quien le voy a pedir inmediatamente que ya que estaba mencionando fechas dijo 16 de agosto y dijo noviembre de qué año 2017 2017 disculpe su señoría conocí a Don Nivaldo en noviembre del 2017 manifestando que yo tenía una relación con Johanna a lo cual él no se opuso porque nos manifestó que él también tenía otra relación de allí comenzamos una relación un poco más formal con Johanna ese mismo día omití totalmente lo ocurrido la noche del 10 de agosto del año 2018 por instrucciones expresas de Johanna que me dijo que ella se iba a encargar de confundir a la familia que iría a la televisión con el tema de la desaparición de su esposo que yo no debía aparecer y yo le hice caso a sus instrucciones tengo que mencionar también que en esa misma declaración se me perició mi celular voluntariamente luego de eso cuando aparece el torso de Don Nivaldo Johanna me dice que vaya a su casa porque su familia tiene que verme apoyándola en todo esto y ahí es cuando me dice llorando que había reconocido el torso que ya todos iban a saber que era su esposo y me pide que por favor conforme a los muchos juramentos que yo le había hecho de estar siempre juntos de apoyarlas en todo que me culpara de los hechos y que así ella me iba a esperar con todo listo para ser felices afuera como familia con ella y sus hijos y es así como el día cuando soy detenido el día 21 de agosto del año 2018 mentí mentí la policía de investigaciones ante el policial que me toma la declaración cambié algunos hechos pero también no es menos cierto que hasta cierto punto traté de cooperar sin mal no lo recuerdo se encontraba el señor fiscal en ese salón cuando yo hice un mapa sobre la playa indicando los lugares específicos donde habíamos hecho cada cosa que lo cual voy a a relatar de los hechos bueno nuestra historia con Johanna parte en septiembre del 2017 luego el incidente mi conocimiento con don Nivaldo en noviembre mismo año y de ahí transcurre sin problema nuestra relación hasta marzo donde Johanna es hospitalizada por constantes crisis de pánico y un intento suicida y uno de esos días que Johanna estaba hospitalizada llega una señorita asistente social con un documento en el cual decía que la hija menor de Johanna había sido no sé el término correcto pero como una medida de que bueno ahí veíamos el contraste las contradicciones y esto de culparse el uno al otro en el juicio oral por la muerte del profesor Nivaldo la versión es de justamente Johanna Hernández y de Francisco Silva vamos a la pausa regresamos de inmediato se emitió una entrevista de Johanna Hernández por Televisión Nacional de Chile por informe especial en el cual ella reafirma lo que ha dicho desde el juicio hasta acá que no tuvo prácticamente nada que ver con la muerte del profesor Nivaldo solamente con haberle dado estas pastillas esto dista mucho del testimonio de su cómplice ¿no es cierto? el señor Francisco Silva vamos a seguir escuchando el testimonio de Francisco Silva para acotejarlo y ver las contradicciones que hay con lo que dijo Johanna ayer porque Johanna estaba emparejada conmigo entonces para que él se durmiera yo sabía que Johanna le daba pequeñas dosas por lo tanto no me llamó la atención que me los pidiera molidos cuando los molí también le envié fotos vía whatsapp chanchita ya ya te los molí está listo esto si mal no lo recuerdo fue entre el día 7 y 8 de agosto del año 2018 entre que los compré y los molí y le envié las fotos la noche del viernes de agosto del año 2018 salgo de mi trabajo como cualquier día voy a buscar a Johanna a su casa a la casa de su mamá porque era nuestra dinámica de todos los viernes salir en la noche íbamos a miradores a la playa hacíamos fogatas aseos perdón asados nos tomábamos algo rico y luego dormíamos en mi auto con todo lo que ello conlleva en una pared pasábamos la noche ahí y luego yo la iba a dejar a su casa es más si ustedes pudieran tener acceso o yo pudiera mostrarle todas mis fotos ustedes verían muchas fotos de amaneceres puestas de sol asados nocturnos tragos en la arena sobre una manta siempre traté de ser muy romántico y trataba de regalarle esas instancias a Johanna y es así como esa noche del 10 de agosto la voy a buscar llego a la casa de su mamá Johanna se sube a mi auto un Chevrolet Sail color azul y le digo que iríamos a las docas a pasar la noche como tantas veces habíamos ido y me dice ya chanchito pero necesito que por favor me lleves a donde ni baldo porque necesito hablar un un tema con el sobre y de ahí nos vamos ya mi amor le digo yo vamos no tengo problema en eso mientras nos dirigíamos a la casa de don Nibaldo Johanna lo llama y este le manifiesta que se encontraba en la casa de su hermano que lo esperara unos minutos que ya iba nos vamos a un mirador cercano a la casa de Nibaldo en población Wilson y Johanna me dice chanchito te acordaste de lo que de lo que te había pedido si mi amor le digo yo aquí está y le entrego un frasco pequeño con con los 30 comprimidos molidos de de clonazepam los cual Johanna guarda en su mochila y de allí comenzamos a pololear un buen rato mientras hacíamos la hora cerca de las 10 y media de la noche ya Johanna me pide que la vaya a dejar a casa de de Nibaldo porque este ya más o menos debería estar por por llegar y que ella tenía llaves es así como yo la dejo cerca de dos cuadras más menos y me devuelvo al mirador a esperarla lugar donde me dormí estaba había trabajado todo el día me quedé dormido en mi auto me despierta un whatsapp cerca de la una una y cuarto de la mañana más o menos donde Johanna me manifiesta que es la lista que la vaya a buscar yo tomo mi auto me estaciono en la esquina de calle Yagolén en la en la esquina me bajo de mi auto y me bajo a abrirle la puerta a Johanna como lo hacía siempre y la veo desde afuera de la casa de Nibaldo haciéndome señas para que me acercara yo le hago así como venme ok le digo yo perfecto cierro mi auto yo me yo me imagino que después de la conversación que ellos habían tenido Nibaldo también quería conversar conmigo porque yo también compartía con la niña en muchas instancias la iba a buscar a la escuela y salíamos constantemente y es ahí donde Johanna me hace entrar a la casa me dice que tome asiento en el primer piso y me dice chanchito me dice ¿te acuerdas de los clonazepan que te pedí? sí le dije yo me dice te tengo que contar algo ya le digo yo ¿qué sería eso? y me dice cité a Nibaldo por mi cumpleaños como una cena romántica le di el clonazepan y cuando estaba inconsciente me dice y ya que no encontramos a nadie decidí hacerlo yo no recuerdo qué cara puse le dije Johanna ¿dónde estás? y me dijo está arriba chanchito subí al segundo piso y cuando entro a la cuando me encuentro en el umbral de la habitación matrimonial veo a Nibaldo me acerco a tomar el pulso ya no tenía pulso estaba muerto no había nada que yo con mis conocimientos pudiera hacer me me bloqueé no supe qué hacer bajé al primer piso a fumar no no lograba pensar en absolutamente nada subo nuevamente al segundo piso y le digo chanchita está la caga no sé qué hacer no no logro pensar y Johanna llorando me dice chanchito tú me has jurado mil veces que nunca me ibas a dejar sola que me ibas a apoyar en todo no te acobardí ahora recuérdate que nos pusimos nuestras ilusiones ayúdame yo ahí le dije chanchita no sé qué hacer no sé cómo ayudarte es momento en el que yo aún bloqueado enseguicido enamorado ahí estábamos incómodos le dije amor estoy incómodo me dice bajémoslo al primer piso y entre los dos con un poco de ropa de cama lo bajamos al primer piso yo no me dice voy a ir a limpiar arriba ya le digo yo y me dice tú mientras tanto busca bolsas porque para que vayamos echando las cosas yo comienzo a buscar bolsas de encontré bolsas de todo tipo desde comida de de perros hasta de hasta de supermercado y comienzo a echar en las bolsas la ropa de cama sucia y cosas que que yo Ana iba bajando en un momento me pide ayuda para dar vuelta el colchón de la cama yo subo damos vuelta el colchón y vuelvo a bajar para hacer lo que yo estaba haciendo cuando termino de Joana termina de bajar toda la ropa de cama y las almohadas y todo eso yo ya también había terminado de hacer lo que ella me había instruido que 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 hiciera Joana me dice que vaya a buscar mi auto yo voy a la esquina tomo mi auto los estaciono afuera de la casa de Nivaldo y es donde comenzamos a echar todas las bolsas en el en el porta maleta y alguna donde se apoyan los pies en el asiento de atrás de mi auto ahí Joana vuelve a subir baja con una chaqueta como de moto color azul si no me equivoco y me dice chanchito póntela porque hace frío yo solo vestía un pantalón negro y una camisa rosada ya mi amor le digo yo muchas gracias nos subimos al auto y le digo que hacemos ahora me dice vámonos a las doc me dice y y ahí nos deshacemos de todo perfecto le digo yo vamos ah me dice pero antes necesito pasar a un cajero ya le digo yo entonces me voy por el troncal urbano y no por el troncal sur es así como llegando a un banco estado que está al lado de un santa isabel si mal no lo recuerdo joana me pasa una una tarjeta y me dice que sacara plata para la para la benzina de mi de mi vehículo y si necesitamos algo algo más y me entrega una clave yo entro al cajero giro no recuerdo si 30 o 35 mil pesos que era más o menos con lo que se llenaba mi el estanque de de mi auto y seguimos en camino hacia las doc yo iba fumando mucho iba muy muy nervioso se me terminan los cigarros que yo ya llevaba y le digo que pasemos a comprar cigarros así como más adelante pasamos a una bomba de benzina una preto brass si no me equivoco con el nombre intento comprar cigarros con mi con mi tarjeta de débito y la señorita que atiende me dice que los cigarrillos no se podían pagar con la con la con la tarjeta así que me dirijo a otro banco que había cerca giro dinero de mi tarjeta bueno estas son parte de las impactantes declaraciones que yo creo que a todo el país nos dejó bastante atónitos e incrédulos frente a las declaraciones de los que resultaron culpables ambos esta pareja de la muerte del profesor Nivaldo bueno ellos se encuentran cada uno cumpliendo la máxima pena en distintos penales obviamente lo que uno deduce después de este juicio es que la relación amorosa entre ellos se terminó pero también han surgido polémicas respecto a Joan Hernández a que había cobrado más de un IFE estando en la cárcel y también que habría comenzado otra relación de pareja con una persona estando ella también cumpliendo su condena un caso que marcó por cierto dentro de la historia policial de nuestro país y la entrevista del día de ayer dada a informe especial